¡Como dice Caraventur! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¿Y dónde será la fiesta que va hasta el amanecer? ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Ay tembló, tembló, tembló! ¡Ay mamá, la tierra! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Ay mamá, la tierra tembló! ¡Y esto lo hace Aguardiente Antioqueño! ¡Vaya! ¿Dónde están los mujeres soltanas? Y la vaina como es el viernes y el lunes se terminó No me quedó un mueble hueco y el lente se me cayó Pongo en agua estelones y en la cabeza un dolor Pero si me hablan de barranca conmigo la tierra de flor, flor, flor Ay mamá, la tierra de flor Ay mamá, la tierra tembló Ay, tembló, tembló, tembló Ay mamá, la tierra 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 tembló La tierra tembló Gracias por ver el video.